Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. El Santo Padre, no más gejra, son siempre una derrota. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. El Santo Padre hace un nuevo llamamiento por Oriente Medio. Los muertos ya son muchos. No vemos más que sangre inocente en Tierra Santa como en Ucrania. El Papa Francisco invita a participar en una jornada de oración y ayuno por la paz el martes 17 de octubre. Respondan a la fuerza diabólica del odio, del terrorismo y de la guerra con la fuerza suave y santa de la oración. Es la exhortación del Papa Francisco en el Ángelos de la Plaza de San Pedro, que ante la dramática situación en Oriente Medio, invita a todos a dedicar el próximo martes 17 de octubre a la oración y al ayuno. El Santo Padre expresa su dolor por lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Renueva el llamamiento por la liberación de los rehenes y pide con fuerza que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y todos los civiles no sean víctimas del conflicto. El Papa Francisco implora el respeto del derecho humano, especialmente en Gaza, donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios y acudir en ayuda de toda la población. Hermanos y hermanas, ya han muerto muchos, por favor, que no se derrame más sangre inocente ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta ya. Los invito a compartir esta noticia, en la cual el Papa Francisco expresa su dolor, su tristeza, por la situación que viene atravesando el mundo en la actualidad. Dios los bendiga. Dios los bendiga.